Fue bueno quedarme esa noche Le pregunté a mi amigo como es que no sufre Solo me escucha pero al final me cubre De una verdad muy dura que cualquiera huye Les pregunté a todos que es lo que pensaban que hay de mi No, yo que puedo hacer Te pregunté si me querías Te pregunté mientras me amabas Ahogándome bajo la cama Tú te quedaste tras la barra Te pregunté si me engañabas En esta dulce paranoia Te pregunté y no dices nada La misma historia No hay llamada Fue bueno que fuéramos tan diferentes Me pregunté a los trece que me llevan frente Me dices que me quiero comer tu mundo Y si te toco estoy completamente mudo Fue bueno cruzar de muy noche estas calles Le pregunté a tu puerta todo mientras abres Solo sabía que no había sido el primero Y el último sabía que esto es un hecho Les pregunté a todos que es lo que pensaban que hay de mi No, yo que puedo hacer Te pregunté si me querías Te pregunté mientras me amabas Ahogándome bajo la cama Tú te quedaste tras la barra Te pregunté si me engañabas En esta dulce paranoia Te pregunté si me engañabas Te pregunté y no dices nada La misma historia No hay llamada 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 No hay llamada